Y es que esto es muy simple, me enamoré de ti, sí, aunque suene difícil de creer, me enamoré de ti, lo admito, soy feliz a tu lado, y no quiero vivir la vida sin ti, y es que el amor es así, impredecible, insospechable, imposible de contener, porque si hay conexión entre dos miradas, si por alguna extraña razón dos corazones intercambian sus latidos, nada ni nadie podrá detener lo que sigue, amor, qué bonito es sentirlo con la persona correcta, qué perfecto es construir una historia basada en confianza, y qué maravilloso es saber que alguien te ama, tanto como tú estás dispuesto a amar, ya no hay miedos, ya no hay inseguridades, me enamoré de ti, de tus defectos, de tu alegría, de tu corazón, de tu alma, me enamoré de ti, a tiempo y a destiempo, a presente y a futuro, me enamoré poquito a poco, y de golpe a la vez, me enamoré como ya nadie se enamora, con un futuro en la mirada, y una promesa en el corazón, dispuesto a entregar la vida, comprometido a luchar con todo lo que se nos venga, un poema en medio de tu sonrisa, una luz, en el peor momento de tu vida, eso quiero, ser tu paz y tu tranquilidad, ser tu refugio y tu consuelo, ser el amor de tu vida, eso quiero, tomarte de la mano y acompañarte en cada etapa, aun cuando estemos a la deriva, aun cuando el camino se torne accidentado, sin salida, o en pleno caos, no importará la situación, todo lo superaremos, si estamos juntos, tú y yo, prometo que mis palabras, no serán solo palabras, porque hoy más que nunca, estoy seguro de elegirte cada mañana al despertar, y cada noche, antes de irme a dormir, no solo por tu belleza, no solo por tu esbeltez, te amo por tu esencia, te amo por tu humildad, te amo porque eres única, irreemplazable, e inolvidable, y no pienso perderte, no pienso ser parte de tu lista de amores fallidos, amores que nunca fueron, amores que fracasaron, yo quiero ser ese amor, que te dure toda la vida, ese amor que te dice todo en una mirada, ese amor que transformó palabras en acciones, solo para ti, te amo.